. Los Gretti Rula y los cuarros en la esquina. Deja tu adrenalina y llegan los que saben de la bocina. Los Gretti Rula y los cuarros en la esquina. Deja tu adrenalina y llegan los que saben de la bocina. . La gente sigue preguntando que donde que capeo. Llego perdiendo ojos cada vez que freno feo. Lagro con el chisperte de un peine de vaqueo. Ay, dime en la favela, por eso no me la peo. Pero uno no le para, te ofrezo en doble cara. Yo no le da un castillo porque de puro se asara. Este es plato plomo, como decía Pablo. Otro hantel de mentiras se lo está llevando el diablo. ¿Y ustedes no fuman? Cali prende leño. Que me borre la cara como los puertorriqueños. Jugo de tabarito, me lo cuero, pile sueño. Los barrios lo cierro yo. O si no lo cierra el dueño. A mí le gusta los metales, que le den por los canales. La ponteo por el culo, se rime. Dice, dale, no, mi dama, fuerza, que a ti no te sale. Tú tienes que mamame la yeme y los genitales. Pedal y performa, izquierda pa' que puma. Y quiero una vieja que está en el culo como la blue. Que al ver, no le me está bajo antes de que se desayune. Y que me mande los verdosos pa' gatarlo todos los lunes. Te la doblo en los canales cuando va volcando. Yo siempre la tengo arriba, ese hierro no me lo apeo. Los pobres lo entregas sin hacerle de barreo. Si tú estás lleno de odio, yo te pueto pa'l vacío. Que te plak, 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 plak. Que te plak, plak, plak. Que te plak. Que te plak, 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 plak. Que te plak, plak, plak. Que te plak, plak, plak. Que te plak, plak. Que te plak, plak. Le prese al추. Los guapones, mamá, vaina, todos los que no me la dan Y esa mariconería, yo no ando en ganga ni en clan Y al cuero logo tuyo se le da su ranking gang El rey del party clandestino La grama, la pastilla y parte sucia de los pinos Domingo de Cartiel, es magia que ni los padrinos Tocamos y nos vaciamos ruleta, mareo de un vino Ella quiere que la castigue, que la guinte la tire, la de guavina Estoy ruleta, dime con una vaina, volando cine Dámelo en la calle, que uno rapón y tú no te aflige Y te guayas, matuzo y pa' que alucine Cero confianza, la pide una balanza, y él te ibaja Que tú me lo preces, loco cambia y te saca ventaja Que nadie es mejor que nadie, quítate esa faja Que tú eres consciente y sabes que con Dios no se relaja Compañero de qué, donde tú lo que me quieres Vengo en una caja detenido, pero si frenan el casco se le raja Uno lo coge chile, emprende y se relaja Ven, pa' qué talo, pa' sale por la cara a la navaja Busca en bajo, no hace su diligencia Ven frenar pa'l bloque pa' que tú sientas la real turbulencia Aquí se respira, pura delincuencia Hago mi malabar y no dejo evidencia Yo preti rula y lo cuero en la esquina Dejando adrenalina y llegando que se vende la botina Yo preti rula y lo paro en la esquina Dejando adrenalina y llegando que se vende la botina Hay que decítelo, o tú no sientes reblandor Llegaron los que saben de la calle mamabobwe El mejor libra por libra, Kim Buloba El Majinbe, Balaguer Directamente del palacio de la presidencia Decreto, nos quedamos por la calle Sin atún